¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de geografía para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y ya me acompaña la maestra Gaby Rivas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias María, gracias por la bienvenida y aprovecho para enviar un saludo a los estudiantes de sexto grado que nos están acompañando en esta clase de geografía. Que va a ser realmente muy interesante porque seguimos abordando el tema de la naturaleza y los beneficios que vamos a obtener también de ella. De hecho, el propósito de esta sesión es que tú logres identificar la importancia de los recursos naturales para satisfacer necesidades de los humanos y también para las actividades económicas. Muy bien, pues espero que ustedes ya estén listos. Pero antes, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Ja, ja! ¡Me da mucho gusto saludarlos! Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia y al mismo tiempo estar con la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta la escuela y mi familia! ¡Aprendo mucho! ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, maestra Gaby, ¿qué materiales necesitamos para la sesión de hoy? Vamos a ocupar tu libro de texto, tu cuaderno para que tomes nota. Y también vamos a ocupar lápiz, pluma, colores, para que tú puedas resaltar algunas ideas que sean de tu interés. Y pues, María, ¿tú sabes de dónde se obtiene la materia prima de los productos que utilizas habitualmente en tu vida cotidiana? La verdad es que no de todas. No, me imagino de algunas, como por ejemplo, esta blusa. Me imagino que viene de la plantita del algodón. Pero en realidad, de muchos otros productos no me he dado cuenta, entonces no lo he pensado. Pues fíjate que justamente vamos a revisar este tema porque todo lo que nos rodea tuvo su origen en la naturaleza. Un recurso natural que está destinado a satisfacer una necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, la de comida, la de vestido. Y también se van a transformar estos recursos naturales en materia prima con la que se van a hacer otros productos, como bien lo decía María, su blusa. Y otros tantos que ocupamos en la vida cotidiana. Pero antes de empezar con este tema, pues vamos a recapitular lo que vimos la sesión anterior. ¿Recuerdas de qué estuvimos hablando, María? En la sesión anterior estuvimos viendo de los climas y las regiones que teníamos. Y qué factores las condicionaban. También hablamos de la biodiversidad. Así es. Y dijimos que nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país megadiverso porque tenemos muchas condiciones geográficas que nos van a ayudar a tener esta biodiversidad. Aquí una de las condiciones es el endemismo. Y ahí lo vimos con esas especies, el perrito llanero mexicano, el lagarto alicante. Entonces, esto junto a la diversidad que tenemos también de plantas, que comentamos el clima, los ecosistemas, van a agrupar una variedad de especies, que es lo que nos va a hacer un país megadiverso. Y que también esto va a implicar un gran compromiso para nosotros para proteger y usar de manera razonable, de manera sustentable, estos recursos naturales. Bien, pues para entrar en materia, ahora vamos a leer el mail, que siempre es muy ilustrativo al inicio de nuestra lección. que está en la página 58 en su libro de geografía. Recuerden que si no lo tienen, lo pueden consultar por internet. Muy bien. Y María me va a ayudar a dar lectura al mail. Y yo te pido que en casa tú vayas siguiendo esta lectura y pongas mucha atención porque vamos a plantear unas preguntas. Muy bien. El correo comienza. Hola, Carla. Te estás mejorando. Te extrañamos hoy en la escuela. Carita triste. Espero que te recuperes pronto. Te cuento que en la visita a la Cerradero de Porto Alegre nos enteramos de que este es uno de los más grandes en Brasil, ya que cuenta con más de mil empleados. Después de la Cerradero, fuimos a la fábrica de muebles de madera. Estuvo sensacional. Nos la pasamos muy bien. No imaginaba todo lo que se pueda hacer con recursos naturales como los árboles. Y lo importantes que son para nuestra vida cotidiana al cubrir nuestras necesidades. Vimos cómo es el proceso de elaboración de los muebles, desde que traen los árboles, que son la materia prima, hasta la transformación de estos en una silla para la escuela. Pero lo sorprendente es la gran cantidad de agua que se emplea en los aserraderos. De modo que la maestra nos invitó a reflexionar y escribir unas líneas sobre la importancia en la utilización y el uso moderado de los recursos naturales para la vida y los seres humanos. Te comparto las fotos que tomé y, si quieres, te ayudo con la tarea. Cuídate y toma tus medicamentos. Te veo pronto. Carita feliz. Milton. Pues aquí nos podemos dar cuenta de las actividades que se desarrollan en un aserradero. ¿Tú qué pudiste rescatar de este mail, María, con respecto a esta actividad? Pues que Milton nos habló de los árboles, de la cantidad de agua que se requiere y también de cómo de un árbol derivó hasta una silla. Sí, sí, así es. Nosotros realmente pocas veces nos ponemos a analizar esta situación en que no nos damos cuenta de cuál va a ser el recurso natural que se va a tomar, cómo se va a ir transformando hasta llegar a nuestra casa y a nosotros para satisfacer una necesidad. Y aquí la tarea que plantea la maestra me parece muy relevante porque está pidiendo que reflexiones de qué manera podemos hacer un uso racional de estos recursos naturales a partir de esta visita en el aserradero. Y pues como lo hemos comentado anteriormente, nosotros necesitamos oxígeno, agua para vivir, pero también vamos a necesitar del suelo. ¿Por qué crees que del suelo necesitemos también, María? Porque como lo estamos viendo en la imagen, podemos extraer algunos materiales, ¿es la palabra adecuada? Recursos. Recursos que nos permiten después hacer otras cosas. Aquí en el libro vimos que el recurso del cual estábamos hablando son los árboles. Sí, y ahí tenemos en la imagen, ¿verdad? Un bosque talado. Y pues obviamente esta actividad del aserradero va a necesitar de los árboles. Se va a realizar propiamente en un bosque donde se van a talar y esto se va a transformar después en tablas y esas tablas van a tener también otro uso. Y también nosotros del suelo vamos a tomar los alimentos. O sea, este es muy importante porque vamos a tomar de ahí verduras, frutas y como decía María, en este caso los troncos de los árboles para crear pues otros productos. Y aquí tenemos una imagen, este es un cultivo de lechuga, pero pues sabemos que en nuestro país y en muchos otros países la agricultura es la base de alimentación. Y aquí también tenemos el maíz, que sabemos que es parte de la dieta del mexicano y que esta parte del cultivo, de hacerlo con una técnica adecuada, nos va a ayudar precisamente a que no haya una degradación del suelo porque es un recurso también muy, muy importante para nosotros. Y vamos a tener también del suelo, en la parte del subsuelo, se van a extraer metales y minerales también. Y aquí vemos una mina, esta mina es el Edén en Zacatecas, México. Y de aquí se van a extraer minerales que también van a tener una transformación y con ello se van a producir otros productos, otros bienes que van a satisfacer necesidades. Y quizá tú no te has dado cuenta, pero aunque no lo creas, en aparatos electrónicos que tienes en casa, como los puedes observar en tu pantalla, pues hay metales, minerales que se extrajeron del subsuelo precisamente para terminar en estos productos. Y también vamos a tener los recursos energéticos, que esos también van a transformar nuestra vida porque nos van a brindar la energía para precisamente echar a andar la industria entre otras situaciones de nuestra vida. Aquí tenemos la energía eólica, esta se aprovecha o se obtiene propiamente en esta zona de Oaxaca. Y ahí vemos cómo están estas turbinas aprovechando esta energía eólica para transformarla en otra energía. Y tenemos estos, ¿los reconoces, María? Sí, esos son muy recientes. Bueno, al menos en un uso ya más común, digamos, son los paneles solares. Sí, y fíjate que yo los he visto ya ahora como calentadores solares y en las azoteas de las casas ya los están colocando. Y con esto venimos a reducir el gas que utilizábamos para calentar el agua para los calentadores. Ahora ya tenemos la energía solar. Y con esto pues vamos a poder tener agua caliente, pero ya sin contaminar y sin usar, sin depender tanto del combustible del gas, ¿no? El gas LP. Y pues también vamos a tener la energía hidroeléctrica. Y ahí también esto va a ayudarnos a producir esa energía. Y tenemos una presa en Chiapas que nos va a ayudar precisamente a generar esta energía hidroeléctrica. Así es. Y todo esto, pues ya sabemos que viene de la naturaleza. Por todo ello, pues es importante que se haga un uso adecuado de estos recursos. Porque todo esto va a llevar un ciclo. Entonces vamos a comenzar con la extracción, con el tomar el bien, el recurso natural. Y después va a tener una transformación. Esa transformación va a llegar a ser un producto y ese producto también va a generar, pues ahí cierta contaminación o también va a implicar el uso de otros recursos. Y aquí vemos, mira, la energía, cómo se ocupa para muchos tipos de industria. La primera, ¿cuál es, María? ¿Qué tipo de industria crees que sea? ¿Es la industria textil? Es la industria alimentaria. Ah, ¿es carne? Es carne. Sí, y precisamente la carne, pues la vamos a tomar de los animales. Y tenemos del otro lado, pues la industria de ensamblaje, tanto de los aviones como de los autos. Y también, obviamente, cada parte que va a integrar ese avión, ese auto, va a venir de un recurso natural. Y tenemos lo que abajo, la industria textil, que también las telas se van a generar de un recurso natural. Y finalmente van a terminar en una prenda que nosotros, pues vamos a utilizar. Y como lo comentábamos anteriormente, todo esto, todo este proceso que es tan largo, pues va también a generar, pues desafortunadamente, daños a la naturaleza. Como decíamos, puede implicar un uso excesivo de agua, va a generar contaminación, que probablemente estas industrias, los desechos van a dar a los ríos, también van a generar gases tóxicos, contaminantes. Y también cuando hay una transportación de estos productos, pues se ocupa el combustible para los trailers, para el medio que se vaya a utilizar para transportarlos. Y finalmente, cuando ya los tenemos en casa, pues también la envoltura, todo lo que venga con este producto, va a generar también un desecho, que si no tenemos un control, pues se va a convertir en un problema ambiental. Así es. Bien, pues para que quede clara también toda esta información, María, vamos a ver un video. Muy bien. La población aprovecha y transforma los recursos naturales para cubrir necesidades de alimento, vestido, transporte, vivienda, entre muchas otras. Cuando la extracción y el uso de los recursos son desmedidos, puede ocurrir un deterioro ambiental, es decir, un daño que pone en riesgo los recursos naturales de manera momentánea o que se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, el agotamiento de los mismos o que estos no alcancen a cubrir las necesidades de los seres humanos y de las demás especies, lo cual perjudica tanto a las sociedades como a los ecosistemas. Entre las afectaciones al medio ambiente están la desertificación como consecuencia de la deforestación, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la extinción de especies, o en peligro de serlo, a causa de la caza furtiva y el tráfico ilegal. Estos impactos no son sucesos aislados. Todos se relacionan y se potencializan a medida que los seres humanos obtienen y transforman sin control los recursos naturales. Por ejemplo, la sobreexplotación de los bosques implica la pérdida de espacios verdes que captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que son determinantes en la captación e infiltración del agua en el subsuelo, o la pérdida de hábitats, lo que obliga a ciertas especies a migrar a otros ecosistemas. Destruir las zonas boscosas también afecta el desarrollo económico y la salud de las comunidades. Sin vegetación, los seres humanos aumentan la posibilidad de que las generaciones futuras no cuenten con bienes indispensables, como oxígeno, agua, materias primas, incluso que tengan que migrar por la pérdida de fuentes de empleo y la escasez de recursos naturales. Por todo lo anterior, es indispensable hacer cumplir las leyes que protegen tanto el medio ambiente como el derecho de los pueblos a vivir con bienestar, llevar a cabo políticas públicas que fomenten esquemas de aprovechamiento sostenible, y que todas las personas actúen de manera responsable con la naturaleza. Qué importante es reconocer cuáles son los recursos naturales, primero que están en nuestro ecosistema, alrededor de nosotros, y luego de los que más abusamos. Sí, sí, y sobre todo pues esta importancia que si se llegaran pues a haber un uso inadecuado de estos recursos, ¿qué pasaría con nosotros, con la existencia humana? Sabemos que hay recursos que se están regenerando, pero los ocupamos tan pronto que no damos esa oportunidad precisamente de que se regeneren. Y ahora te quiero proponer un ejercicio, María, ahí en casa también pongan mucha atención estas imágenes que les vamos a presentar, porque vamos a tener ahí un producto y vamos a relacionarlo con la materia prima con la que se van a generar. Entonces tenemos ahí la imagen de una silla. ¿Con qué imagen la relacionarías, María? Con la segunda, en donde están los árboles del bosque. Muy bien, María, sabemos que de la madera se van a hacer muebles, pero también el papel. Entonces tus cuadernos, tus libros, pues obviamente que tienen su origen en un árbol. Sí. Tenemos otro producto que es el pan. ¿El pan con qué imagen lo vas a relacionar, María? Con la tercera imagen en la que vemos el trigo. Muy bien, María. Nosotros sabemos obviamente que este cereal es importante en nuestra dieta y pues en la medida en que lo aprovechemos y se esté cultivando va a haber una regeneración en el suelo que va a permitir que crezca de manera favorable porque sabemos también que a veces se abusa de los fertilizantes. Entonces esto en nada nos va a ayudar a nosotros como humanidad. Y tenemos abajo un artículo que hoy se ha vuelto pues muy necesario. ¿Qué es, María? Un celular. ¿Y si sabes cómo se llama ese metal que se ocupa principalmente en este tipo de aparatos electrónicos? No, la verdad no. Se llama coltan. Es un mineral que se va a extraer del subsuelo, pero que también pues va a implicar un daño, un riesgo para quienes también están trabajando en las minas donde se obtiene el coltan. Y sabemos que después también puede haber una situación de contaminación por estas sustancias. Y vamos a ver otra lámina. Sí. Ahí tenemos otros productos. El primero que aparece son las varillas. ¿Cuál es la materia prima con la que se hacen las varillas, María? Ah, pues está en la segunda imagen de la columna derecha que es un mineral. Y es el acero. Precisamente eso pues va a tener propiedades. Es el acero que van a hacer que la varilla pues se ocupe en las construcciones y le den solidez a todo tipo de edificio. Entonces, pues se vuelve un recurso también muy necesario. Tenemos abajo otro producto que es la leche. ¿Y la leche de dónde la obtenemos? De la vaca que está en el lado inferior derecho. Muy bien, María. Y ahora también pues ya tenemos otras opciones que están también a nuestra disposición que son la leche de avena, la leche de almendra. Entonces, como puedes darte cuenta, también se han diversificado productos a partir de este aprovechamiento de los recursos naturales. Y tenemos abajo otra imagen. Ahí, ¿cómo la relacionarías, María? Relacionaría todas las prendas que están colgadas en esos ganchos con la primera imagen de la columna derecha que es un campo de algodón. Muy bien, María. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta cómo estos elementos presentes en la naturaleza son recursos necesarios que van a dar origen a materia prima y a nuestros productos. Y como dijimos, pues en este proceso de elaboración también va a presentarse un deterioro al ambiente, al medio ambiente, sobre todo si no lo hacemos de una manera mesurada, sustentable. Y en la siguiente, mira, tenemos otra imagen y esta también, aquí tenemos un platillo. ¿De dónde crees que pudo haberse originado este platillo? De ese atuncito que tenemos del lado derecho. Muy bien, María. Y tenemos también ahí, este es mármol. El mármol se va a obtener también del suelo, de las rocas de mármol que tenemos propiamente. ¿Y en dónde se va a ocupar? En la mesa que tenemos debajo del atún que ya nos comimos. Muy bien. Y también pues se ocupa en la construcción, en algunos objetos que tenemos ahí como la mesa, a veces se hacen fuentes, a veces ya para la decoración de ciertos edificios o construcciones se va a ocupar el mármol. Y tenemos abajo otro producto. Esas son unos neumáticos. Unos neumáticos. ¿Tú sabes de cómo se hacen estos neumáticos, María? ¿O cuál es el origen, el recurso que se ocupa para hacerlos? Me imagino, por lo que estoy viendo en la imagen, que esos son unos árboles de hule. El caucho. Muy bien. El caucho va a ser nuestra materia prima para la fabricación de neumáticos. Pero también estos neumáticos, cuando ya están en desuso, se van a convertir en una fuente de contaminación grave para nuestro planeta. Entonces aquí, pues lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar de manera inteligente, de manera racional, estos recursos y estos productos que se van a estar generando para satisfacer nuestras necesidades. Y precisamente tenemos una lámina donde también viene ese proceso, donde se elaboran esos productos. Y la manera en que nosotros también podemos hacer un aprovechamiento, pues inteligente. Tenemos ahí las materias primas. Esas materias primas van a pasar a un proceso de producción. Se hace un objeto, un producto que tú necesites. Y eso se va a transportar hacia donde se va a comercializar. Y también, pues ahí lo van a tener primero en almacenes, en bodegas, donde si necesitan refrigeración, pues van a necesitar energía eléctrica para mantenerlos en refrigeración. Después se van a vender y se van a distribuir, obviamente, se van a entregar, van a llegar a tu casa. Y cuando tú los tengas en tu casa, tu responsabilidad, ¿cuál crees que sea, María? Ahí tenemos una imagen de un niño que está con tres botecitos. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad que tengan nuestros estudiantes en casa una vez que ya se convierten en desechos esos productos? Yo creo que la primera, aunque no venga en la imagen, tendría que hacer darles un uso responsable y, pues, maximizarlo lo más que podamos. Somos muy dados a utilizar las cosas a medias y luego desecharlas. Y, como veíamos en la imagen, desecharlas por lo general mal. Entonces, habría que tener muchísimo cuidado de ver si es un producto orgánico, inorgánico o que a lo mejor puede ser reciclable. Muy bien, María. Fíjate que precisamente esta campaña, pues, se hizo en función de eso, porque generamos muchas, una cantidad impresionante de desechos. Entonces, pues, ahora llegó esta indicación, precisamente esta educación ambiental, para que tú puedas decidir, este es un desecho orgánico, inorgánico y estos materiales se pueden reciclar. Reciclar. Entonces, esto poco a poco vas adquiriéndolo como un hábito. Y también lo que nos planteaste de utilizar las cosas, pues, de una manera razonada, ¿no? Sí. Viene a mi mente otro ejemplo, por ejemplo, el de las pilas. También. Salieron muchos, muchos juguetes. Entonces, comprábamos pilas o compramos pilas y a veces no las desechamos de la manera adecuada, sin saber que los elementos, los minerales, metales con los que están hechos las pilas, van a contaminar el agua y el subsuelo. Entonces, pues, ocupábamos de una manera, pues, sí, sin un control, las pilas en esos juguetes y al momento de desecharlas, pues, iban a dar al suelo. Y aquí podemos ver cómo se da este deterioro ambiental. Así es. Que precisamente puede derivar en un agotamiento de los recursos naturales, en la desertificación y en la escasez también, porque lo vemos ahora con el agua. Muy bien. Pues, tenemos unas preguntas, ¿verdad, María? Así es. La primera pregunta que nos mandan los alumnos es, ¿qué pasaría si se agotan los recursos naturales? Pues, estamos pensando en las futuras generaciones que tendrían una vida muy, muy difícil, porque principalmente, pues, estarían escasos. Indudablemente, esto tendría daños en los ecosistemas y en el ambiente, porque estaríamos terminando con recursos tan importantes como las plantas, los árboles, que nos van a ayudar en las cuestiones del oxígeno. Así es. La segunda pregunta es, ¿de qué manera pueden las niñas, los niños o adolescentes aprovechar de manera responsable los recursos naturales? Pues, mira, aquí nosotros lo podemos hacer desde casa cuando reutilizamos. Y como bien lo planteaste, nosotros podemos, un producto, darle un buen uso y de verdad no desecharlo tan pronto. Puedes, inclusive, en tu casa tener tu huerto, si así lo puedes hacer, en un espacio. Puedes también, pues, lo que decíamos, de tener nuestros botes de basura, utilizar en lugar del auto, que va a ocupar gasolina, ocupar, pues, tu bicicleta, tener un ahorro en la energía eléctrica. Y ahí tenemos, pues, también esta situación de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Eso es algo muy sencillo que puedes hacer desde casa. Y, precisamente, en tu libro de texto viene una actividad en la página 61. Y yo te invito, pues, a que la consideres, la cometes con tu maestro o tu maestra. Y si es viable, pues, la lleves a cabo. Porque es una actividad que consiste en hacer un memorama. Entonces, yo lo llevé a cabo y utilicé unos materiales que ya probablemente iban a terminar en la basura. Utilicé una caja de un producto, las pastas de un cuaderno, que ya no tenía hojas limpias. Tracé ahí los cuadritos que me estaban pidiendo en la actividad. Y mira, como puedes ver, ahí dice, de acuerdo con la información que acabas de leer, realizo un memorama sobre los recursos naturales. Ahí se ven mis materiales y, finalmente, ya aquí está el memorama. Tenemos de un lado los recursos naturales y los productos que vamos a obtener con ellos. Pues, esa sería la invitación a que sigas tú en casa pensando de qué manera o de cuál es el origen de los productos que ocupas en casa y cómo puedes optimizar su uso y hacerlo de manera sustentable. Perfecto. Pues, no dejen de hacer esta actividad para que ustedes vayan teniendo mayor conciencia de qué artículos utilizamos día con día y de dónde provienen. Maestra Gaby, muchas gracias. A ti, María. Hemos terminado con relevancia de los recursos naturales para las actividades humanas. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Hemos terminado con relevancia de las actividades humanas. 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.